¡Muy buenas amiguetes! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, vamos a seguir a falta de zombies en el Dead Rising 3, pues vamos a seguir con este pedazo de juego Deadline de 2012 que algunos de vosotros no conocíais y que yo pues os pongo en bandeja. Así que aquí lo tenéis, amiguetes. Vamos a disfrutar de él, como ya lo estábamos haciendo. Vamos a intentar escapar ahora de los zombies. Vamos, vamos, Randy, tú puedes. ¡Venid aquí, hijos de puta! Uy, que se cansa. Perdona, perdona, es que le hago correr y cuando le hacéis correr pues también se cansa. Y entonces la pantalla hace esas movidas. ¡Pero no pasa nada! Venga, Randy, tú puedes. Corre un poquito, pero solo un poco. ¡Venga! Vamos, saltamos la valla y de impulso. ¡Muy bien! Vamos a seguir. Bueno, aquí estamos. Yo no me acuerdo muy bien de esto porque ya os digo, es lo malo de andar jugando a 58 millones de juegos a la vez. Que al final, pues, te olvidas de algunas cosas porque los controles son diferentes en todos y al final, y aparte de las escenas, lógicamente, mi memoria llega hasta cierto punto. A ver, aquí, ¿qué había que hacer? Me cago en la puta. Esto... ¿Aquí qué había que hacer? ¡Miu! ¡Que no me acordaba yo de ti! ¡Es verdad! ¡Mierda pa' ti! ¡Muérete, cabrón! ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Está todo controlado! ¡Está todo controlado! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! Ya os digo, si hay sitios en los que no cojo nada es simplemente porque ya lo cogí. Desguace de sal, 4 de julio de 1966, 16-45. Vamos a ver. Vale. Aquí hay que cogerle aquí el hacha. Y esta va a ser, amiguetes, una de nuestras armas. Mirad qué... Vamos, qué arranque de cabeza más bonito. Muy bien, pues ya tenemos un hacha. Un arma con la de defendernos y con la que poder abrir zonas como esta en las que hay candados. Vamos, vamos para allá. Vamos a intentar ir por tejados. Ahí tenemos un... Mira, nuestros colegas. Vamos para allá. ¡Opa! Vamos, vamos. Coño, y sabían dos. Venga. Vale. Aquí es bastante sencillo. Tenemos que bajar rápidamente, darle al botón y subirnos al coche. Porque si no, estamos jodidos. Y vamos para allá. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy, lo sabía uno ahí! ¡No me había dado cuenta! Vale, vale. Tranquilos, colegas. Vamos para allá. Con el hacha también rompemos los tablones, que hasta ahora pues no podíamos romper. Pero vamos a ver. ¡Que salgas para afuera! ¡Que salgas para afuera! Pues no estoy dando yo al rojo. Vale. Venga. A ver, que se nos pone profundo. Vamos. ¡Me cago en la leche! Vamos a ver. ¿Qué ha pasado aquí? Venga, sí. Déjate de rollos. Ya vas a estar bastante jodido. Aquí creo que también había otra cosa. En uno de los estos, pero bueno. No vamos a esto ahora. Vamos para allá. Aquí también había otra cosa. ¡Bien! ¡Oh, mierda! Vale. Que hay que correr. Mirad cómo caen. Hasta luego. Hasta luego. Vaya bien. Venga, hasta luego. Vamos a ver. Vamos para arriba. ¡Vamos! Randy, tú puedes. ¡Tú puedes! Allí no puedo llegar a ese tejado, ¿no? Bueno, da igual. No lo voy a intentar. Vale. Ahí hay otro cuerpo en el suelo que también tenía otra cosa. Pero como ya la cogí en su momento, pues vamos a pasar olímpicamente de él. Así que vamos para allá cogiendo carrerilla. Y como un buen subnormal que soy, pues... Lo he hecho mal. Venga, carrerilla. Ahora. ¡Mierda! 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 ¡Corre! ¡Corre, gilipollas! ¡Corre! 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 ¡Corre como el viento! ¡Ah! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Otro no! ¡Ah! ¡Toma! ¡Hachazo! ¡Que te pires! ¡Que te pires! ¡Ahí! ¡Joder! Tanto molestar. Aquí supongo que habría otra cosa también. Vamos a ver. Vamos para arriba. ¡Malditas sombras estúpidas! Sí, malditas sombras estúpidas, pero tú podrías ser una de ellas. No sé si me explico. Tú porque estás vivo. Pero imagínate a ti que te están diciendo eso de ti porque estar convertido en esa mierda. Pues es lo que hay. Bueno, aquí tenemos un botiquín. Este sí que hay que cogerlo. ¡Qué bajes! Vale. Porque los botiquines de primeros auxilios siempre van bien. Vamos. Venga. Puedo escuchar algo. Bueno, vamos a vivir un poquito de historia. No entiendo, tío. Si ya está muerto, ¿por qué tenemos que colgarlo? El poder de hacerse visible. Deben saber que los vigilamos. Muy bien. ¿A quiénes? ¿A esas cosas? Me refiero a los supervivientes. Claro. Es una forma de decir. Eh, que estamos aquí. ¡Que estamos aquí! Dios, pesa una tonelada. Mira, escucha esto. ¿Qué dura más? ¿La casa de un albañil o la de un carpintero? Eso pregunta serán los cerditos. ¿No? Bueno, no lo sé. Déjame pensar. Bla, bla, bla. Escucha. Cuando alguien te pregunta algo así, responde. La casa que más dura es la del constructor de tumbas. Todas las tumbas duran para siempre hasta el jodido juicio final. ¿Cierto? 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 Hasta cierto punto. ¡Eh! ¡Toma! Pues tú no has de una mierda. Vale. Yo le estoy poniendo énfasis a estas escenas porque ya sabéis. No sé por qué cojones. Pues no me salen los sonidos. Ni me salen la musiquita. Ni nada por el estilo. Pero todo esto tiene... Es muy apoteósico todo. Os lo puedo jurar. Y dentro de unos capítulos ya lo veréis. Porque de repente, de repente al juego le da por poner las imágenes. Pero no pasa nada. Muy bien. Pues bueno. No le quites el sopa a los supervivientes. ¿Órdenes de quién? Bueno. Vamos para allá. Eh, eh, eh. ¿Qué hay aquí? Ay, coño. No te había visto. Vamos. Pero tú te crees que es momento de ponerse a hablar. Muy bien. Vamos para allá. A ver. Estos los tengo. Están todos en la zona donde quiero ir. Porque si os fijáis. Allí no te lo pierdas. Que estoy señalando a la pantalla. Por si me veis, eh. Tampoco. Estoy señalando a la pantalla. Tengo que llamarles la atención para ir a esa zona para romper los tablones. Vamos. Vamos para allá. ¡Mierda! ¡Corre! ¡Corre, gilipollas! Deja de darle al hacha ya. Vamos. Venga. Dale, Candela, que es para hoy. Vamos. Eh... ¿What? Ah, coño. Que me tengo que agachar. No había visto el agujero. A ver, tío. Que no es hora de hacer gimnasia. Que te estoy diciendo que bajes... Ala, venga. Escandaloso. Venga. Bueno. Vamos para allá. Pero bueno. Ahora, ¿por qué este no... ¿Por qué no rompe eso? Bueno, este zombi está un poco empanado, ¿eh? Vamos a ver. Eso... ¿Por qué no lo puedo romper? Tengo que entrar ahí como sea, ¿no? ¡Joder! 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 ¡Qué escenita, tío! Coño, me han dado un logro. ¿Qué tenía que hacer ahí? Porque si no lo puedo romper con el hacha, ¿cómo coño lo rompo? ¿Me lo quieres decir? A ver, aquí arriba no puedo subir. O sí. A ver, vamos a intentar subir allá arriba. Venga. Dale. Con tiempo. No te estreses. No te estreses. Venga. A ver si desde aquí puedo hacer algo. No puedo hacer una mierda desde aquí. Pero ¿cómo cojones? Os juro que no recuerdo qué tenía que hacer aquí. ¡Ah! ¡Coño! ¡Cojones! Es verdad. Tenía que ir corriendo con carrerilla. ¡Coño! También yo soy más tonto. Venga. Como diría Zelen, alerta por su normal. Venga. Pero nada bien. Venga. Vamos. Vamos. Tú puedes, amiguete. Sube al camión. Vale. Ahí tenemos que subir al tendido eléctrico. ¿No? O entrar por aquí debajo. O entrar por debajo. Vale. ¿Y qué hago con esto? Si ya puedes saber. Con esto no hago absolutamente nada. Venga. No puedo moverlo hasta ahí. Claro está. Vamos a ver. ¿Qué cojones tengo que hacer aquí? ¿O qué coño tenía que hacer yo aquí? Subir allá arriba. Pero allá arriba ahora mismo no puedo subir. O sea que lo que tenga que hacer, lo tengo que hacer desde aquí. Aquí hay una puerta. La cual no puedo abrir. Estupendo. Vale. Vale. Para subir allá arriba está claro que tengo que subir a partir de... A partir del... De la chisma esta. Del... O sea, de sacar esto fuera. ¿Puedo pasar por allá arriba? Ah, coño. Ah, coño. Si puede pasar por aquí arriba. Estás toto. Ey. Me salía algo ahí. No puedo coger carrerilla y volver a saltar ahí. Venga, hombre. Inténtalo. Pues no. Estupendo. A ver. Aquí tampoco puedo hacer nada. Mierda. Está lleno de zombies esto. Corre. Estupendo. Cojonudo. Bueno. Pues a ver. Tendré que coger carrerilla. Yo de alguna manera me voy a parir ahí. Ahora. ¡Ah! Corre. 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 Dale al botón. Dale al botón. Súbete al coche. Gilipollas. Súbete al coche. Bueno, por lo menos esos están electrificados ahí. Electrocutados. O como le queráis llamar. A ver. ¿Abre o no abre? Ahí. ¡Ay! ¡Ale! Muy bien. Vamos a intentar... Me está sonando ya que es la hora. Es la hora, amiguetes. Han pasado 15 minutos. O cerca de 15 minutos. Así que no llega, ¿eh? Me parece que son 13 o una cosa así. Pero bueno. Vamos a dejar esto aquí fuera. Perfecto. Nos vamos a subir aquí. Vamos a ir hasta ahí. Subimos hasta aquí. Vamos a ponerlos un poco a salvo. Y hasta ahí. Mira qué vistas más acojonantes. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido eso? Sube, 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 sube. Vale. Bueno, amiguetes. Nos vamos a quedar aquí arriba. Más que nada por seguridad. Porque abajo hay una colega que buenas pintas no tiene. ¿Vale? Así que espero que os esté gustando. Y si sabéis de secretillos o de cosas que me vaya dejando por el camino. No dudéis en ponerlo en los comentarios. Y nunca lo digo en los vídeos. Pero por favor, dadle a like. Suscribiros. Y todas esas mierdas que os suelo decir. Que no suelo decir. Que no suelo decir. Pero bueno. Oye. No os diré que os lo pongáis en favoritos. Porque para que verlo una vez. Pues ya lo habéis visto todas. Pero oye. Un like. Y una suscripción. Pues nunca va nada mal. Sabes lo que te digo, ¿no? ¡Ale! Me dejo de rollos. ¡Un abrazote!